Bien, a las 8.40 minutos en el sol de la mañana, tenemos por la vía telefónica al destacado abogado Manuel Sierra. Manny Sierra. Manny Sierra. Queremos conversar varios aspectos. ¿Cómo estás, Manny, hermano y amigo? Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días a todos y cada uno de la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo. Manny. A sus órdenes. Manny, tú eres un abogado que le ha dado seguimiento a todos los temas de los procesos penales que se llevan en la República Dominicana por tu condición de penalista, de abogado penalista. Últimamente hemos visto en la palestra el tema de las contrataciones públicas y el manejo que se le ha dado tanto desde el Ministerio Público como del órgano que está facultado para anular y reconocer procesos y regularlos a la vez que es compras y contrataciones. Y nos gustaría ver una opinión tuya con relación a cómo se ha estado manejando esto, que vemos que para un lado es de un color, tiene un trato, y para otro lado tiene otro trato, si eso es correcto o incorrecto. ¿Y cuánta cadena? Bien, es que hay una parte administrativa que es la de compras y contrataciones, cuya ley no tiene sanciones penales. Ese es el primer elemento. Entonces el Ministerio Público se ha estado apoyando muchas de estas resoluciones que ha estado llevando a cabo, compras y contrataciones, pero que al final del día esos asuntos son de orden administrativo y por tanto no pueden cruzar la frontera de lo penal. A mí me parece que estos casos se han estado llevando muy mediáticamente y ciertamente no se han estado haciendo las investigaciones en el sentido adecuado que debían de llevarse y creo que esas van a ser las consecuencias que van a estar ocurriendo con casos que están en la justicia y con otros casos que están en curso de que se presenten en justicia. Entonces tú entiendes que el manejo es más mediático que procesal. Sí, porque yo creo que la persona que está en compras y contrataciones ha querido tener una participación muy activa. No olvidemos que él viene del área de participación ciudadana, que tiene una gran influencia en la parte del Ministerio Público. Esa es la verdad. Una gran influencia en la parte del Ministerio Público, a pesar de que me llamó mucho la atención que hace un tiempo le anuló un contrato a la oficina Henry Rizik en ocasión del caso Tremo. Ya la oficina había recibido unos 50 millones de pesos, si mal no tengo entendido, o unos 46 que había cobrado por adelantado de parte de Majindía, impuestos internos. Sin embargo, ese contrato fue anulado y ese dinero que se pagó, nadie sabe si él, Carlos Pimentel, le exigió que se retornara a las arcas públicas. No sé si se pidió o no se pidió. Yo sé que él está vinculado muy a participación ciudadana y no es un secreto para nadie, que esa oficina tiene una gran vinculación con participación ciudadana. Bueno, Manuel. Mira, Manuel, a propósito de todas estas decisiones que han habido, ayer se decidió sobre los supertucanos, ¿qué visión, qué evaluación tienes tú de esta decisión? Mira, la gente se le olvida. Ese proceso comenzó con el caso de Virgilio Sierra Pérez, cuando lo sometieron por las culturas de las divinas. Justificaron el sometimiento de Virgilio Sierra Pérez, con padezcanse, para poder comprar los tucanos. Ese proceso fue llevado mal desde el inicio, porque no se hizo una investigación adecuada. Se quiso, se montó un proceso con la finalidad de complacer, como le dijeron las juezas ayer, y eso es un dato importante. Las juezas ayer le dijeron al Ministerio Público que ya no están para complacer peticiones. Y no es la primera vez que lo hacen. Ya lo habían hecho con la recusación que hizo el magistrado Camacho, en ocasión del caso de Brett, cuando lo hizo con las juezas del primer tribunal colegiado. De manera que con ese caso, como con los que están montados ahora, es posible que vayan a sufrir las mismas consecuencias. Casos de corrupción que se están llevando a cabo. Donde la Cámara de Cuentas se ha convertido en un muchacho demandado del Ministerio Público, y a pesar de ser un órgano extrapoder constitucionalmente establecido, ha estado llevando las investigaciones de manera errada, es decir, como una especie de homo si invertido. Pero cuando tiene que hacer las investigaciones es la Cámara de Cuentas. Quien manda hacer las investigaciones a la Cámara de Cuentas es el Ministerio Público. Y eso es una violación de la propia ley de Cámara de Cuentas. Entonces, eso los abogados lo saben. Y al final del día van a estar pidiendo las nulidades de todos estos procesos. Y los jueces que tienen que someterse al principio de legalidad, por mucho que quieran complacer y ayudar en la lucha o el combate contra la corrupción, en beneficio de la sociedad, no le quedará otro camino que terminara anulando muchos de estos procesos. Es una vergüenza. Yo creo que debía de haber, si fuera verdad, una intervención del Ministerio Público para que le explique al país por qué es un órgano que recibe fondos públicos, por qué los grandes casos se le han venido cayendo de las manos. Porque los casos no se van a ganar ni con argumentos, ni en los medios de comunicación. Es recogiendo la prueba y estableciendo los hechos. Las acusaciones que está presentando el Ministerio Público están cargadas de juicio de valor, están cargadas de sesgos cognitivos y odian la prueba. Y esas son las consecuencias. Cuando los casos llegan donde los jueces, los jueces le dicen, mire, es que usted lo que me ha traído aquí es unos criterios suyos y no me ha fijado unos hechos con claridad y mucho menos me ha traído una prueba legalmente obtenida vinculada a los hechos que usted acusa. De manera que yo entiendo que... Usted no está acusando solamente al Ministerio Público, también a los jueces. Porque usted dice que los jueces van a dictar medidas de prevención como las que se están dictando sin ningún tipo de justificación, a lo loco. No, óyeme una cosa, óyeme una cosa, y yo quiero que tú entiendas eso. Que lo entienda clarito. Yo no sé si tú eres abogado, pero que lo entienda clarito. En este tramo de una investigación se habla, se trabaja con indicios. Si los jueces, como estamos en el campo del Ministerio Público, el Ministerio Público le dice que tiene una investigación abierta y los jueces bajo esos indicios, de alguna forma, le abren la investigación al Ministerio Público para que lleve a cabo la investigación, pero los jueces no fijan posición de culpabilidad ni de responsabilidad en ese tramo del proceso. Entonces, yo no estoy diciendo que a los jueces, para que no se le eche la culpa a los jueces, porque estamos hablando del sistema de justicia, y los ministerios públicos son una parte del proceso vinculada al sistema de justicia, no son la justicia, y eso es bueno aclararlo. Cuando los jueces le dan las medidas de coerción y le dan unos plazos para que hagan unas investigaciones, sobre unos puntos muy específicos, sobre unos puntos muy específicos, que ese es un dato que se tendrá que discutir tarde o temprano, la formalización del Ministerio Público que le da el juez al Ministerio Público, resulta que el Ministerio Público después termina presentando una acusación distinta de la formalización y de la autorización que le dio el juez en el momento determinado. Entonces, ese es el punto. No es que los jueces estén equivocados, no. Y no es que estemos atacando al Ministerio Público, es que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a exigirle al Ministerio Público que cumpla con una investigación adecuada, porque en ese tamiz, en esa atalaya tenemos que vernos todos. Las cosas tienen que hacerse bien hoy para que mañana cuando vengan los otros también se le pasen la misma factura. Y es ahí donde alguna gente vinculada al gobierno no quiere entender entre los que está tú, creo que fue Jonathan que me preguntó, y esos Ministerios Públicos comprometen su responsabilidad civil, penal, administrativa, que yo no sé por qué razón muchos de estos procesos no han comenzado a demandar al Estado Dominicano y a los propios Ministerios Públicos por su responsabilidad individual, personal, en la presentación de estos hechos. Sierra, ¿cómo entender que la empresa reconoce que entregó soborno y fue condenada al pago de más de 7 millones de dólares? Y devolvió dinero. Y entonces no aparecen los sobornados. Algunos dicen, ah, no, que las acusaciones no tienen pruebas. Pero dice el Ministerio Público que las indagatorias abarcaron rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, localización e indagatoria sobre el origen de bienes, puntos suspensivos. Entonces, aparentemente, según lo que dice el Ministerio Público, tenían las pruebas. ¿Cómo entender eso? Lo que pasa es, mira, el hecho de que tú tengas 3.000 pruebas, las pruebas tienen que ser vinculantes con la persona que tú acusas. O sea, yo no estoy diciendo que no tuvieran pruebas. Tú puedes llevar, como llevan todos los días, 60 cajas negras cargadas de pruebas. Ahora, esos documentos que no son pruebas, pruebas son a partir del que el juez las emite al fondo y que el juez del fondo las valora. A partir de ahí es que son pruebas. Después de ahí todos son documentos. Pero esos documentos tienen que ser, en el momento procesal oportuno, vinculantes y legales. El hecho de que tú lleves 3.000 pruebas y no me vinculan a mí con la comisión de un hecho, los jueces no tienen otro camino que descargarme. Ahora, no olviden que muchas de estas empresas tienen negocios particulares con el Estado y prefieren, de alguna forma, para no verse sometida al rigor del proceso, asumir algunos compromisos, asumir algunas responsabilidades y salirse de eso y que siga la fiesta. Y luego terminan diciendo que no es verdad, como lo hicieron en el caso de Brett. En el caso de Brett no se recibieron, originariamente, o se dijo que se recibieron 92 millones. ¿Y qué pasó con los funcionarios de Brett cuando vinieron a juicio? No descargaron a cada una de las personas diciendo, estas personas que están aquí, estas que están aquí, no tienen elementos que los vinculen con los hechos que el Ministerio Público ha dicho. Entonces, por tanto, quiero dejar claro que el hecho de que el Ministerio Público, en sus argumentaciones, diga que tiene todos esos elementos de prueba, habría que determinar si esas pruebas son vinculantes y si esas pruebas fueron legalmente obtenidas. para poder condenar a esas personas. Yo no estoy diciendo que no tuvieran prueba. Es que hay que ver si son vinculantes. Mario, de acuerdo a lo que dijiste ahorita, los tres que fueron descargados ahora mismo, que no fueron liberados de corpabilidad, el coronel Puccini, el general Peña Antonio y el empresario, ¿ellos podrían demandar al Estado Dominicano? Claro, claro. ¿Quién le paga a Puccini los cuatro años que lleva a Puccini? Explícame, explícame. ¿Qué podrían hacer ellos? ¿Cómo podrían hacer eso? No, una vez que termine el proceso, que no haya más recursos, ellos entonces dicen, usted me ha sometido a mí el rigor de un proceso, me ha generado daños enormes, irreparables. Una desconsideración familiar, profesional, esa gente, cada vez que abren la puerta, ya todo el mundo lo ve como posible sospechoso. La duda queda. La duda queda. No hay forma de limpiar ese expediente. Por tanto, entonces, la única forma que hay es un resarcimiento a un ministerio público que le han dado un poder, la sociedad le ha dado un poder para que lo represente adecuadamente y ha terminado. Yo voy... Óyeme, el ministerio público es tan extraño en estos últimos años que hasta tiene una página web, cosa que me llama a mí la atención. Una página web que desde que somete una persona ya lo tiene en el mundo entero, en las cuatro esquinas, diciendo que esa persona es responsable. Cuando esa persona está investida de un principio tan sagrado como el principio de inocencia. ¿Eso es violatorio? Por tanto. Claro, claro, eso es violatorio. Eso es violatorio. Entonces, yo creo... Finalmente, por mi parte, perdón, yo he visto... Yo creo que las cosas en beneficio de la sociedad, en beneficio de la institucionalidad, tienen que hacerse adecuadamente bien. Si una gente, no hay elementos que lo vinculen, no lo somete al rigor de un proceso, no le dañe su imagen, no le dañe su familia, no importa quién sea, porque la historia se va a repetir con los que están hoy arriba cuando bajen mañana. Pero lo importante, lo ideal es que las cosas se hagan bien para que eso no ocurra con los que vienen. Para todos. ¿Y qué hacíamos? Una pregunta, Manuel. ¿Qué hacíamos entonces con un caso donde la empresa, vinculada a denuncias internacionales, reconocía, la misma empresa, el pago del soborno? ¿Qué hacía el país? No investigaba a nadie, dejaba eso así, aunque la misma empresa a la que le compramos reconocía el soborno, le tiraba una sábana encima. Bueno, eso habría que preguntárselo a la empresa a quién le dio el dinero. Pero ¿y cómo tú sabes si no se investiga? ¿Cómo no sabes si no es una investigación penal? ¿Cómo no sabes? ¿Cómo tú sabes, cómo tú te das cuenta de lo que la empresa que ella misma se compromete judicialmente, ella misma se mete al medio, ¿cómo tú sabes que eso no es mentira si tú no investigas? Investigando. Investigando adecuadamente. Sin senso. Bueno, eso es lo que ha hecho el Ministerio Público. Bueno, se va a apelar y eso es lo que trajo el Ministerio Público y bien si la... ¿El Ministerio Público va a apelar? Va a apelar. Esa es la democracia, es un sistema de justicia. Ya la apelación no es contra los hechos, es contra la sentencia, que es otra cosa. Ya vamos cambiando de vagón, de tren. ¿Cuál es la diferencia, Manny? ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora hay que establecer que la sentencia tiene una serie de vicios y una serie de falencias. Es decir, no vamos a conocer el fondo del proceso en la Corte, vamos a conocer los vicios de la sentencia. Una crítica a la sentencia y los jueces ahí. Hay unos niveles de solidaridad porque ya es una crítica al sistema de justicia. Ya no es una... Ya el proceso no es en contra de los imputados, es en contra de la sentencia que ahora los jueces, el Ministerio Público va a tener que demostrarle que esa sentencia tiene falencias y que por tanto... Pero eso no es parte de la misma dinámica del sistema jurídico. Las sentencias y las apelaciones. ¿Cuál es el problema de eso? Claro, van a recurrir para criticar la sentencia, no para conocer los hechos, no el fondo del proceso. ¿Y qué tú pretendes? ¿Que la acción pública entonces, si entiende que tiene elementos para criticar la sentencia, lo deja en el aire? No, cuando se critique la sentencia, si hay vicios, errores de los jueces, entonces se anula la sentencia y se envía otra vez para que conozca el fondo del proceso. él no ha dicho que no. Él está advirtiendo para el futuro. Manny, finalmente, a mí me llama poderosísimamente la atención nunca en mis 49 años de edad. Hemos visto un anuncio para promover un ministerio público independiente. ¿Es eso correcto en un estado social, democrático y de derecho? Es que yo no creo que haya el ministerio público. El ministerio público es independiente siempre porque la independencia es personal una vez que se presente el caso. Bueno, Manny, eso no es así porque tú tienes responsabilidades políticas cuando tú respondes a un partido político como miembro de un partido político como lo tuvo el PLD durante muchos años en Reformita. Y al vuelve el perro arrepentido. No, no, yo digo, espérate Pedro porque yo tengo que decir lo que yo pienso y Manny estaba diciendo pero es que esa es la verdad lo que no podemos confundir a la población diciéndole que eso va de la más íntima convicción del que esté. Si usted tiene convicción y tiene y tiene arraigo político usted no puede ser independiente. Yo no soy independiente aquí, Pedro no es independiente. Claro que no. Marielena es independiente. Jonathan no es independiente. La única independiente aquí es Marielena. Lo que pasa es que el ministerio público tiene que ser objetivo e independiente en su forma de actuar. Actividad es subjetiva. No, pero escucha, escucha, que tú no quieres escuchar actúa en beneficio de la sociedad. Correcto. No en beneficio de nadie en particular. Pero yo creo honestamente que las cosas no se le ha venido dando un buen tratamiento. Y el ministerio público constitucionalmente es independiente. Ahora es independiente. Bueno. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias por esas obligaciones. Quiero dejar esta idea pendiente. Ojalá Carlos Pimentel le explique al país qué pasó con los 50 millones de pesos del contrato que anuló si fueron recuperados o sometió a esa parte por el caso Tremor. Sería ideal que aclare ese punto. Bueno, ahí está. Ahí está. Gracias, hermano. Gracias, hermano.